La salud visual es importante para el personal de esta empresa que ofrece al público los exámenes de la vista y los aros totalmente gratuitos por la compra de los lentes. Tenemos lentes antirreflejos, lentes transition y lentes progresivos transition que son para las personas que ya pasan un poquito de los años de 45 en adelante, que son tres unidades de visión, la unidad larga, la unidad intermedia y la unidad cercana. Ofrecen todo tipo de aros modernos para todas las edades, los gustos, tanto para hombre como para mujer. Agregó también que tienen descuentos en los precios de los lentes. Tenemos un 30% de descuento en lentes digitales y también un 30% de descuento en lentes, lo que vendría siendo lo anti-blurray, que te decía que son esos lentes especiales que tienen un 90% de protección al momento de que nosotros estemos en constante monitoreo con los equipos digitales. Esta empresa, como parte de su responsabilidad social, realiza jornadas de salud visual en diferentes partes del país y sensibilizan a las personas sobre la importancia de atenderse a tiempo la visión. El examen se hace año con año, tengamos o no algún síntoma, porque hay muchos pacientes que pasan bastante tiempo de frente a una computadora o con un celular porque es su trabajo. Entonces, son pacientes que necesitan algún tipo de protección. Y si estamos dejando que el tiempo pase hasta que comenzamos a presentar síntomas, es cuando las medidas ya aparecen y están bastante altas. Los pacientes se sienten satisfechos por el servicio esmerado que reciben. La doctora amablemente, con toda la paciencia, con toda la amabilidad, me fue, probó mis lentes, me hizo mi examen y es más, salí afuera a ver con la nueva medida que me van a hacer, a ver cómo yo me siento. En esta empresa, el personal pone en práctica el protocolo de bioseguridad para prevenir enfermedades. Celia Méndez, Romero TV Noticias.